Cuando reparaba un auto, una expolicía de seguridad pública del estado fue ejecutado por unos encapuchados en Apodaca. David Sánchez de la Cruz, de 46 años, quedó sin vida en la entrada de su casa donde estaba su familia. El ataque a balazos fue reportado alrededor de las 12.35 horas, en la calle Álamo Americano, entre 16 de septiembre y Alameda, en la colonia Los Álamos. La víctima, que en el 2000 dejó de pertenecer a la Corporación Estatal, actualmente reparaba vehículos en su domicilio, dijo una fuente policiaca. Al estar trabajando en un auto Chevy en la cochera de su casa, llegaron dos encapuchados. Los hombres lo ejecutaron a tiros y escaparon en un auto Pontiac Verde. Familiares de la víctima expresaron a los policías que el fallecido no tenía problemas con nadie, en tanto que vecinos afirmaron que el parque que está frente a la casa del expolicía es señalado como un punto de venta de droga. Minutos después del crimen, los policías localizaron abandonado el auto de los delincuentes a dos cuadras. En Huejúcar, entre Alameda y San Ignacio, fue hallado el auto y a un lado unos guantes y las capuchas.